Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Luis Jorge Arnau, soy el director de Mexicanísimo. Les doy la bienvenida a este recorrido que iniciamos el día de hoy por 294 años de la historia de nuestro país, a través de las historias de personajes fundamentales en una época a la que quizá no le hemos dado la atención necesaria. Este recorrido a través de los personajes del Virreinato es un libro que se hizo con la intención de reencontrarnos con un periodo un poco olvidado, un poco olvidado por intereses, un poco olvidado porque quizá no nos gusta reconocer el problema que presentó ese periodo que inició, por así decirlo, en agosto de 1521, aunque en realidad tardó bastante más la conquista en concretarse y en algunos lados ni siquiera se concretó. Pero bueno, es un periodo fundamental que no podemos olvidar y que empezó a través de historias que se fueron narrando en libros como este, que todos conocemos de Bernal Díaz del Castillo, y que más tarde a través de México, a través de los siglos, se fueron narrando. Pero nosotros en Mexicanísimo lo que decidimos es concentrarnos en las historias de seres humanos comunes y corrientes. Decidimos elegir el personaje de cada año de esos 294 años y a partir de mañana que Alejandro Tuzén, quien nos ayudó a compilar todo este libro, hace la primera de las lecturas, 70 personas que son amigos y colaboradores de Mexicanísimo, harán una lectura diaria de no más de cuatro minutos. Lo que buscamos es que todos nos reencontremos con nuestro pasado. No se trata de pedir perdones, no se trata de solamente ver lo lamentable. Hay cosas muy lamentables que hubo y cosas muy buenas. Historias que se compensan unas con otras, desde las cartas de relación de Hernán Cortés de Todo lo Bueno, hasta la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Y hay muchos libros que toman una u otra partida, digamos. Nosotros lo que hicimos es concentrarnos en seres humanos, seres humanos que quizá muchos de nosotros ni siquiera habíamos oído nombrar antes. Gente valiosísima, exploradores, investigadores, médicos, los primeros maestros, las primeras mujeres que empezaron en su lucha por tener derechos humanos. Y todas esas historias se compilaron en este libro. Los 70 amigos y colaboradores de Pará de lo 21 cada vez van a leer una diaria y vamos a platicar un poco de un personaje que vale la pena destacar. Nosotros creemos que en este quinto centenario que se celebra en 2021 es importante meternos a la historia, es importante revisar lo que pasó. No tratamos, insisto, de encontrar ganadores o perdedores o culpables. Entonces, es una situación que ya pasó. Entonces, tratamos de encontrar qué es lo que nos aportó a este país mestizo que empezó en esa época y que a través de la gente que posteriormente se quedó, se integró en lo que es México a partir de 1810. Entonces, los esperamos con mucho gusto. Vamos a estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en la página de Mexicanísimo, para que tengan cuatro minutos para conocer un poco de esa historia que a veces tenemos un poco olvidada. Muchas gracias y ojalá se puedan quedar con nosotros y nos hagan sus comentarios. ¡Gracias!